Hasta el 21 de diciembre comenzará el invierno y el frío ya se siente con intensidad en el Valle de Tuluca. Gorros, bufandas y guantes se venden en calles y plazas de varios municipios. Con el trabajo y pasando aquí con el frío. Es para proteger a mi bebé por las temperaturas. Descienden los termómetros de 17 grados en el día hasta 6 por la noche. Anuncian que bajarán aún más las temperaturas. Relativamente, estas bajas de temperatura son por la madrugada nada más. Son las más bajas notorias. En cuanto al número de frentes, para el meteorológico nacional es alrededor de 55 a 60 frentes. Para nosotros aquí en el estado, en la parte central de la República Mexicana, se esperan aproximadamente alrededor de 20 a 25 frentes. En las noches el frío está fuerte y lo que hago es taparme y ponerme muchas calcetines. Pues me prevengo principalmente tapándome. Antes de venir a la escuela, procuro tomarme un chocolate caliente o algo caliente para que mi cuerpo entre en calor y taparme lo más posible. Es momento de sacar abrigos y chamarras para hacer frente al clima invernal que ya llegó a esta parte alta de la entidad mexiquense. Con imágenes de Saúl Romero e información de Elizabeth Zúñiga, Aleli Rodríguez, Antena 125.